Es el equipo amarillo. La fiebre amarilla se lleva la tarde. Estamos en septiembre, el mes de las flores amarillas, así que por eso el equipo amarillo está floreciendo. Más allá de una flor, más allá de un cacho, más allá de un pirasol, nosotros estamos allá en la luz. Ya la cosa se está poniendo estrecha para los competidores, así que... Así, seguir ganando, nominarlos para que ellos se peleen entre ellos, porque ya los amarillos nadie más quiere salir. Y hay molestia en la furia roja. ¿Perdimos? ¿Perdimos? ¿Qué quieren saber? ¿Perdimos? No, estoy molesta. Nada más le voy a decir al equipo amarillo que rueguen y no ganen mañana. ¿Perdió el equipo? No, normal, creo que... No, normal no. ¿Perdimos? Es que molesta, ¿verdad? Sí, molesta. No, tranquilo, no quiero hablar hoy. Mientras, los pollitos acusan a los escarlatas de llorones. Es un llorón. Conto y que lloraste para que te regalaran el punto, te lo dieron. ¿Y ganaste? ¡Respeta, pelado! Lo mínimo quieren buscar el VAR, los otros no ponen a Lía a competir. ¡Ey! La competencia es compitiendo, ganennos compitiendo, no que sí, porque no ponen a uno, no que sí, porque van a buscar el VAR. ¿Hasta cuándo, rojo? ¡Vamos! Somos unos llorones, mírala, mírala, están llorando, todas están llorando, pero adivina de qué, de la impotencia. Sí, sí, Facu, sí, Brian, sí, Kevin, somos unos llorones. Nada, tienen que aceptar que ellos cometieron errores y que también tuvieron mal su pasado. Fue como Brian, que dice, Brian, está bien, fue mala mía, anulenme esta campanada. ¿Ellos qué hacen allá, no? Ellos están en lo correcto, siempre. Son llorones. Ellos querían reclamar la mínima cosa, pero adivinen. Mi equipo amarillo reclamó también la mínima cosa para ellos. Y hoy tenemos C7 Kids. No fue bien, la verdad. Pudimos hacer lo mejor, pero yo tengo un arma secreta. No, me sentí muy feliz de venir a competir. Por lo menos pude recortar la mitad del camino, pero fui demasiado veloz. Vamos equipo rojo, vamos a seguir ganando. El que ría de último, ríe mejor. Muy buenas tardes, amigos, sean todos bienvenidos un día más al campo de batalla de Calle 7, Panamá. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos acá el equipo de Aeronaval, que va a tener un reto sumamente interesante con los competidores en el campo de batalla. Están amenizando por acá musicalmente para entrar en calor, señores y señores. También tenemos C7 Kids. También estamos rumbo a la última nominación de la temporada. Hoy el día está quedado. Buenas tardes, Domínguez, bienvenido. Buenas tardes, casa llena. Y esto está por empezar. Señor Marco, me encuentro en la terriba. Yo no escucho nada, para que sepa. Pero lo cierto es que se está viviendo un ambiente espectacular el día de hoy en el campo de batalla. No sé si usted lo mencionó, están los amigos del Aeronaval por acá. Vienen a representar. Llegaron los muchachos, están preparados. Ante todo, bienvenido. Le decimos a todos los jóvenes que se preparen porque la competencia viene fuerte. Ay, ay, ay. Acá tengo un primo acá, el señor Domínguez. ¿Cómo está? Bienvenido al campo de batalla. Bien, bien. Gracias a Dios aquí. Muy feliz de estar aquí representando. Bueno, por ahí vi el escuadrón que está preparado, que es lo que viene a la competencia. Ustedes vienen a animar a los muchachos para que los muchachos ganen el trabajo. Pero, ¿qué pasa si los muchachos no ganan la tarde de hoy? Buenas tardes, ante todo. Vamos a darle gracias a Dios por estar aquí hoy en día. Bueno, ahí tenemos un grupo excelente, exclusivo del Senan. Fuerza especial ahí con los compañeros de deporte. Me imagino que están preparados para hacer... ¿Cómo que se imagina? Tienen que estar preparados. Tienen que estar preparados. Claro que sí. Ahora, mire, le voy a decir algo. Ellos llegaron acá. Van a competir en nuestro terreno. Pero luego, más adelante, nosotros vamos a ir al terreno de ustedes. Vamos a tener una competencia allá. En el área de Sherman, para que lo tengamos ahí presente. Esto va a ser agua, playa, va a ser de todo un tipo de... Algo parecido a lo que ustedes hacen para entrenar. Así que, en teoría, el día de hoy deben de ganar los Calle 7. Y allá no deben de ganar ustedes. Pero, no sé, los pelotas están preparados. Estuvieron acá muy temprano practicando. Bueno, eso es así. Competencia, competencia. Pueden estar en el terreno, pero si algún error, daña la competencia. Bueno, yo voy a los míos. Yo voy a los muchachos acá de Calle 7. Vamos a ver, donde los muchachos de Calle 7 no ganen, les metemos un cuadro. Así que, bueno, ahí estamos. Están listos los pelotas para darle. Ahora, esto va a ser más adelante. Están tronconcitos allá y que ellos vengan, que vamos. Pero, bueno, no sé. Dicen aquí, allá. Pero ustedes no van a participar, modelo, para que sepan. Bueno, lo cierto es que vamos con la primera competencia del día. Vamos a conocer la primera competencia en este momento. La vamos a ver a continuación. Y acá estamos viendo cómo será la primera competencia del día. Una competencia en pareja, donde los competidores tienen que trasladar. La llanta. Pero entre medio de la llanta. Uy, qué complicado está el cubito. Hay que tener mucha precisión. Y más adelante también están los C7 Kids. Acá, hoy la casa llena. Listo y preparado, arranca. Y más adelante también usted se tiene algo bien guardado por ahí, Domínguez. Más adelante, Marco. ¡Arranca! En tres. Dos. Uno. Calle 7. Arranca, señoras y señores, la primera competencia de la tarde de hoy. Estamos viendo por acá cómo avanzan en el circuito 99 a presión. Mónica junto a Dima. Uy, se les cae el cubo. Mientras que Gustavo está realizando el circuito a la par de Sori. Llevando ese cubito. Manteniéndolo en control, utilizando la llanta como herramienta para poderlo transportar. Qué complicado es recoger el cubo una vez cae al suelo. El equipo amarillo va haciéndolo de buena manera. Avanzan. Tienen que colocarlo sobre el garrafón. Y parece que lo tienen dominado. Campanada. La primera para el equipo amarillo. Problemas del lado rojo. Están teniendo todas las dificultades. Ahora sí, la toman con calma. Tienen el pañuelo. Pero ya una vuelta prácticamente de ventaja. Está sacando el equipo amarillo en manos de Brian y Sol. Avanza. Mónica y Dimas. A punto de colocar y dar la primera campanada para el equipo rojo. Mientras que el equipo amarillo ya estaría dando su segunda. Y si tú quieres un 25% menos en medicamentos todos los días. Solo tienes que afiliarte a 99 más. El programa de beneficios de Super 99. Y disfrutar de descuentos exclusivos como este. Inscríbete en super99.com. O escanea el código QR que aparece en la pantalla. Aquí estamos viendo. Como el equipo amarillo toma la iniciativa en la primera competencia. Uy. Siguen. Existiendo problemas en el equipo rojo. Pau junto a Moya. Tratan de colocarlos nuevamente para buscar español. Mientras que Kevin y Marlene ya van a dar. La siguiente campanada para el equipo amarillo. Control total. Ahí va. Suena la campana. Ahora la oportunidad la tiene Gustavo junto a Sori. Luego de la tercera campanada del lado amarillo. Pau y Moya. Se disponen entonces a colocar el cubo en la boca del garrafón. Lo hace bien. Campanada. Oportunidad para Modelo y Lía. Pero ya viene de vuelta un equipo amarillo que se le ve compacto. Se le ve trabajando muy bien. Se le ve seguro. Realizando la prueba. Y han ejecutado de muy buena manera sus primeras tres campanadas. Ahora. La oportunidad entre Sori y Gustavo. Parece que está teniendo dificultades en esta salida. Y lo aprovecha. Modelo junto a Lía para tratar de recortar la distancia. Ahí está. Campanada. Sol y Brian. Luego de la cuarta del equipo amarillo. Le están doblando el marcador los amarillos al equipo escarlata. Y vienen regresando su capitán junto al arma secreta para tratar de dar la siguiente campanada del equipo rojo. Brian y Sol coloquen el cubo y avanzan. Suena la campana del lado amarillo. Daniel, una competencia compleja. Sí. Utilizando las llantas para poder movilizar los cubos. Sí, parece a simple vista algo muy sencillo, muy fácil. Pero hemos visto como a los competidores se les ha vuelto un dolor de cabeza. Trasladar a este cubito con las llantas, con los neumáticos. Viene por acá el Dimas junto a Mónica Linn, Marlene, la mamacita. La pareja en este momento del campo de batalla del señor Kevin. Avanzan. Los amarillos tienen dos campanadas de colchón. Dos campanadas buenas para ellos. Y distancia da la campanada. Viene Andrés Moya junto a Pau. Recortó el equipo rojo, pero por muy poco porque ya los amarillos vuelven a ganar esas dos campanadas de distancia. Viene Pau con Moya. Ahí lo deja en su lugar. Sori junto a Gustaviño. Avanza Gustaviño. El Senan pendiente de todo lo que está pasando por acá. El servicio aeronaval. Ya le digo, va a estar buena la competencia. Ahora más adelante. Avanza Moya. Vienen por acá Brian junto a Sol. La campanada, los rojos, los amarillos luciendo muy bien. No han cometido tantos errores en estas primeras pasadas. Y esto los ayuda a ellos a mantenerse firmes. Y que esas dos campanadas de diferencias no bajen para ellos. Viene Lía, el arma secreta del equipo amarillo. Uy, cayó el cubo táctico del equipo amarillo. Se tomó un tiempito más. Ahora los escarlatas pueden recortar algo de distancia. Pero las campanadas van y vienen para el equipo amarillo de muy buena forma. Avanza Mónica. Junto al Daimon. Ahí está el Dimas. Viene por acá, pero ya Marlene y Kevin logran hacer la primera parte del circuito. Que es dejar el cubo sobre el garrafón. Tomar pañuelos y ya van de regreso a la campana. Aquí vienen los amarillos, los escarlatas. Más de cinco minutos ya en esta prueba. La adrenalina se empieza a sentir por parte del aeronaval. Nerviosismo en el campo de batalla. Los chicos de calle 7. Los calle 7X. Un programa, ya les digo, candela la tarde de hoy. Lleno de competencias como a ustedes les gusta. Viene por acá. Uy, problemas acá entre la comunicación a nivel interna del equipo amarillo. Y el capitán hablaba con el señor Dimas. Trataba de ponerse de acuerdo. Mientras tanto, Sori y Gustavo, haciendo el trabajo de manera tranquila, sin complicaciones. Logran colocar el cubito en su lugar. Y aumenta de dos campanadas a tres campanadas prácticamente de diferencia. Viene por acá 10 a 7. Los amarillos siguen ganando de distancia. Los rojos complicados. Viene Sol. De regreso Andrés Moya para colocar el cubo táctico en su lugar. Da la campanada. Mandarle el saludo al gran Eduard. Hasta Pradera de San Lorenzo. No, pero acá ahora se mudó o lo mudaron, mejor dicho. Es cumpleaños, mi hermano. Dios me lo bendiga siempre. Ahí viene por acá. Modelo junto a Lía. Dejan el cubo en su lugar. Toma un pañuelo. Va de regreso al capitán. Le pide presión a Lía. Le dice, tú presionas y yo camino hacia atrás rápido. Es la clave, la comunicación en una prueba como esta, Marco. Así es, Daniel. Y estamos viendo cómo sigue estando el equipo amarillo en dominio total y absoluto de la prueba. Ya casi siete minutos de la misma. Tienen 12 y el equipo rojo 9. La veo complicada, pero no imposible para el equipo escarlata que sigue intentando, que no se rinde. Avanza. Dígame, Faju. Ahí Daniel tiró la indirecta hoy es su cumpleaños. Sí, 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 sí. Está calladito. Está en una esquina, no dice nada. No quiere celebraciones, no quiere mucha algarabía, no comenta, se queda por allá. Un lobo solitario por allá, Domínguez. Él felicitó a su amigo que cumpleaños hoy, así que lo felicitamos también a Daniel Domínguez que es cumpleaños. Ahora seguramente va a pasar algo nunca antes visto. Bueno, espero que pase algo nunca antes visto, porque yo me acabo de enterar que el señor Domínguez, como está tan calladito, está de cumpleaños en el día de hoy. ¿Dónde está muy bien, Marco? ¡Feliz cumpleaños, Daniel! ¿Cómo está? ¿Cómo le están cayendo los años? ¿Cómo se siente usted en esta edad, Domínguez? Están cayendo con las canas, Marco. ¿Qué problema? Ya tengo más canas que barba negra, pero bueno, no pasa nada. Son bendiciones, Marco. Hay que estar feliz. ¿Cuántas primaveras está cumpliendo, Domínguez? Estamos ya en los 32 años. ¿Qué? Sí, entramos con 22 años a trabajar aquí en Calle 7. Pero si está comenzando, Daniel. Estamos comenzando, de verdad. Está cachorro todavía, lleno de colágeno. ¿De qué se queja? No, yo no me estoy quejando, Marco, de nada. Me quejo de las niñas que me tienen el bolsillo ya un poco desgastado en este Calle 7 aquí. Pero bueno, ahí está. Se lo están disfrutando las niñas. Están conmigo por acá. Más adelante. Es el mayor regalo que podemos tener como padre, Marco. Sí, pero qué estrés. No me pongan a mí a narrar estas cosas. Sí, confórmense con que vengo y que la veo competir. Pero qué complicado narrar esto, Domínguez. Hay que traer al señor Samuel Anthony. Por favor, podemos traer a Samuel. Podemos traer a Ramiro. Para que él nare exclusivamente en Calle 7 Kids. Claro, que nos ayuden por acá. Porque la verdad que nosotros no estamos como que muy pendientes a narrar en ese momento. Pero bueno, vamos a ir agarrando fuerza. Porque la competencia de Calle 7 Kids está buena. Oiga, la alineación de hoy creció, Domínguez. Sí, se ha multiplicado. Veo que son 20 contra 20. Vaya la vida, qué problema. Y lío, van aumentando todos los días en planilla. Pablo está que suda. Qué estrés. Yo creo que podemos hacer un Calle 7 solamente para niños y ya. Y así no cogemos tanto en tres con los niños grandes. No, 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 no. Usted piensa que los niños no van a discutir, Domínguez, está equivocado. Han aprendido mucho de estos mayollones. Ya ayer estaban también discutiendo y renegando de las cosas que ocurrieron en el campo de batalla. Vamos a ver qué pasa hoy. El equipo rojo tiene el arma secreta hoy, Marco. Ayer el gallo tapado o el arma secreta fue Mica. Sí. Hoy el equipo trajo al arma secreta. Eso vi en las prácticas, Daniel. Uy, 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 está aquí, llegó hoy como refuerzo del equipo rojo. Yo me iba a quejar, yo me iba a quejar, Daniel, porque ayer yo vi una disparidad entre los equipos y yo como papá, como judiente, como amoroso padre, iba a ser mi pataleta. Porque vi muchos niños y niñas grandes en el equipo rojo y muchos chiquitines en el equipo amarillo. Aparte, eran menos en el equipo rojo. O sea, imagínense los grandes, iban más rápido. Claro que sí, por supuesto. Pero hoy, hoy veo una diferencia en las alineaciones. Hay variedad, Denise. No me diga nada que usted es roja. ¿Qué tiene que ver la cantidad de niños con que iban unos más rápido que los otros? La única chiquitita del lado rojo. Yo apoyo a mi hija. Alisa era la única chiquitita del lado escarlata. Y Alisa salió a la mamá, ¿sí? Que es como Spidi González. Bueno, bien rápida, es verdad. Oye, pero la Mika competía como yo no sé ni qué decir. Súper veloz. Sorprendente, Mika. Sorprendente, claro que sí. Tiene a quién salir. Bueno, no se lo pueden perder. C7 Kids más tarde. Mientras seguimos con la primera competencia del día, sigue el equipo amarillo ganando por seis campanadas. Seis campanadas de ventaja tiene el equipo de la Fiebre Amarilla en este primer enfrentamiento. Yo no creo que el equipo escarlata pueda remontar ya luego de 11 minutos, ¿verdad, DJ Raz? Complicar. Exactamente. Poco que hacer. Queremos ver C7 Kids. Queremos ver a Aeronaval competir. Ya, equipo rojo, ¿qué hacen? Yo diría como que... Bueno, no, pero después la gente se pone brava. Después la gente se pone brava. Hemos visto remontada, así que sigan ustedes luchando. Porque acuérdense que rendirse no es una opción. Se nos molesta Giodorati y después por allá el primer capitán del equipo rojo. Oye, saludos a Giodorati, a Patrick Bowler, los primeros capitanes de los equipos aquí en el campo de batalla de calle 7 de Panamá. Siempre agradecidos por su legado. Continúa el equipo amarillo avanzando y entramos en el último minuto de la competencia. Se fue el cumpleañeros. Se fue el cumpleañeros. Lo tienen entretenido. No pasa nada. Aquí no van a haber sorpresas de Miss porque ya el equipo amarillo ganó la primera competencia. Claro, bueno, pero es mero protocolo, Marco. Uno no sabe. Mira, ya se acuestan hasta a dormir. Están tranquilos, relajados. Y bueno, pues es parte de la competencia 15 de Panamá versus A22. Ahí está Solecita con Brian haciendo el circuito tranquilamente. Lo intentan, pero esto ya está terminando. Ya Brian hasta camina a buscar el pañuelo. Los rojos ya acá pues saben que está todo perdido. Son técnicas diferentes acá. Sol, cuidado con una tortículis. Después no saben el por qué de las cosas. Ahí está Brian. Ya se termina. ¡Tiempo! Y la primera competencia se la lleva el equipo amarillo. ¿Tienes un 25 menos en medicamentos todos los días? Solo afílate a 99 más el programa de Benefit de Super 99. Y disfruta de descontos exclusivos como este, 25% menos en medicamentos. Inscríbete en super99.com o escanea como están haciendo los chicos. El código QR que aparece siempre en la competencia. Ahí está en pantalla para ustedes para que lo puedan escanear y afiliarse en 99+. Aproveche todos los beneficios que tiene el programa de Super 99 para ti. Y bueno, señores y señores, de esa manera el equipo amarillo se lleva la primera competencia de la tarde. Y yo por acá con Castiana, que nos acompaña ya que ella nos habló de cosas que han sido muy difíciles para ella. Y vamos a verlo en el siguiente confesionario. Bueno, creo que para mí en esta temporada todo ha sido difícil. Todo. ¿Por qué? Yo llegué aquí a Calle 7 a ciegas. No conocía, no sabía nada. Entonces al momento de llegar ya empecé a ver. Entonces todo fue difícil para mí. Me imagino que ya en mis siguientes temporadas ya las cosas van a ser diferentes o va a ser un poco más fácil. Pero la verdad que fue muy difícil adaptarme los primeros días aquí en el campo de batalla. Ya que nunca había estado en esto. Entonces ahora que estoy aquí, la verdad que para mí todo fue difícil. Bueno, todo fue difícil, pero todo es muy general. A ver, háganos un recuento de cuáles fueron todas esas cosas difíciles. O están siendo todas esas cosas difíciles. Yo lo dije porque Marco, para mí todo, en realidad todo fue difícil. Porque cuando llegué aquí, como ya les había contado antes, yo vivía aquí en Panamá un tiempo, pero no conocía nada, no sabía nada. Entonces llegar aquí solamente se me complicaba todos los días. Entonces llegar aquí, enfrentarme a las otras chicas, las experimentadas, que son muy buenas, son excelentes competidoras. Entonces, más que todo, a veces te afecta mucho. Ellas son buenas, yo estoy empezando y todas esas cosas. Pero la verdad que sí. Y hay cosas que todavía me siguen afectando. Hay saltos que no puedo dar y a veces me pongo, me voy para mi casa como, tengo que hacerlo y a veces no puedo. Pero sí, yo siento que no es fácil, para nadie es fácil estar aquí. Pero noté algo dentro de ese confesionario, fue que dijiste de una manera muy segura que en mis próximas temporadas ya va a ser diferente. ¿Hay mucha seguridad de parte de Catiana que va a estar nuevamente en calle 7 de Panamá? Sí, producido me diera la oportunidad de tener otras temporadas. Yo ya sería más fácil, ya tendría como que, ya estuve aquí, así que ya puedo hacerlo mejor. O no como en esta temporada que las pruebas, muchas son como que, es mi primera, es mi primera vez que lo voy a hacer. No es lo mismo hacerlo en la práctica que hacerlo bajo presión en competencia con las otras chicas. Y ya para las siguientes, yo siento que sería un poco más fácil, porque ya yo diría, ya yo hice esto, ya competí con ellas. Entonces, a eso me refiero, pues. Y en general, ¿cuál es tu percepción de cómo te has desenvuelto en el campo de batalla? Sé que es difícil, pero ¿cómo consideras que tú te has desenvuelto durante esta temporada? Bueno, creo que adaptarme totalmente en competencias. Yo creo que yo, desde niña, siempre tuve esa agilidad, esa destreza de saltar, de meterme en las estructuras, así pues. Entonces, yo siento que esa parte como que no me afectó muchísimo, pero sí afecta. Yo creo que hasta donde he llegado, lo he hecho muy bien. Lo digo porque todos los días mi familia me lo dice. Tienen que decirme. La familia ama, la familia ve a todo el mundo guapo, la familia lo ve a todo el mundo. No, mentira, pero también hay familias que son bastante objetivas. Y la verdad que sí, Gatina lo ha hecho bastante bien. Yo creo que sí, yo creo que me he enfocado bastante en cuanto a las prácticas. Trato de hacer mis buenas pasadas en práctica y como dice Jan, avirriarlas, avirriarlas. Si no la tengo, sigo practicándolas, sigo haciéndolas hasta cuando me sale. Así que yo siento que eso me ha ayudado bastante. Las prácticas, antes de la práctica, no llegar como que voy a hacer una pasada en práctica y después en la prueba me va mal, entonces prefiero que me vaya mal en las prácticas y que me vaya bien dentro del programa. Viene la siguiente etapa del campo de batalla. Antes tienes que salir de la prueba de nominación, pero viene una etapa verde. ¿Te consideras preparada para esta fase individual? Yo siento que desde que empezó la temporada he estado entrenando para llegar a la etapa verde. Pero no quiero llegar a la etapa verde y solo llegué a la etapa verde. Quiero que estara en la etapa verde y que se sienta que yo estoy en la etapa verde. Muy bien, buenas palabras por parte de Catiana, una de las competidoras novatas de esta temporada que realmente ha demostrado que tiene la casta para llegar no solamente a la etapa verde, sino demostrar hasta dónde realmente puede ella llegar. Esperemos que le vaya muy pero muy bien a Catiana en el resto de la temporada. Pero primero tiene que salir de la competencia de nominadas. Bueno, continuamos por allá, Daniel. ¿Qué tienes tú preparado? Señoras y señores, se arranca C7X. Porque estamos en vacaciones y porque los niños se lo merecen. Estamos por acá, toda la energía del mundo. Bueno, a ver, le deseo los micrófonos. Bueno, estamos con la capitana del equipo amarillo. ¿Qué nos puedes decir de tu equipo? Hoy vamos a enforzarnos y si perdemos, vamos, tenemos otro día y igual no tenemos que ganar. Si no, tenemos que divertirnos y disfrutar de la oportunidad del año. Y acá estamos con la capitana del equipo rojo. Los rojos sí vamos a ganar. Bueno, ayer nos fue muy bien, ganó el equipo rojo. Este es el micrófono, un momentito. ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para Daniel Domínguez! ¡Y ahí está! ¡Lo nunca antes visto! ¡Celebrando! ¡Celebrando! ¿Cuántos son? ¿32 años? ¡Están nuevecitos, 32 añitos, Daniel! ¡Felicidades! ¿Cómo se siente, Daniel? Bueno, se me cayó la puntada La verdad es que agradecido contigo por un año más de vida Y por estar con mi niña aquí en el campo de batalla Casualidad que caen las vacaciones de las niñas Y que las niñas están acá conmigo Así que nada, siempre en la familia de Calle 7 disfrutándome Así que, bueno Sopla la velita ¿Qué pasó? Sopla la velita ¿Por qué no una chica trajo el dulce, modelo? A ver, señor Dominguez Ahí está soplando la vela Pero adivina, Daniel Hay unos mensajes para ti A ver, vamos a Coproducción, adelante, musiquista A ver, porque miren Esto es especial para ti Daniel, espero que estés pasándola muy bien Quiero desearte un feliz cumpleaños Hoy en tu día es muy especial Que con tus amigos puedas pasarla súper bien Y quiero felicitarte Porque a lo largo de todas estas carreras Que has hecho en el programa Calle 7 Como te has podido superar Y salir adelante Quiero que sepas que me siento muy orgulloso de ti Y que sigas haciéndolo muy bien Como lo has hecho hasta ahora Espero que la pases súper bien Es que te amo mucho Y que puedes contarlo conmigo Siempre, siempre, siempre Que lo necesites Aquí estará tu hermano para ti Pero tenemos más Adelante Daniel, Dios te bendiga Daniel, Dios te bendiga Feliz cumpleaños Estoy muy contento Que Dios te haya permitido Llegar un año más de vida Te has convertido en un gran padre Y espero que con la ayuda de Dios Te vuelvas ese gran hijo Y nos podamos encontrar con nuestra madre En la segunda venida de Cristo Que Dios te bendiga Feliz cumpleaños hermano Y disfrútalo Bueno, por acá están los mensajes de hermanos de Daniel Domínguez Abrazado de sus hijas Muy contento Saludos Daniel, ¿cómo estás? Está de cumpleaños Ey, ya me estás alcanzando Te mando un abrazo Te mando un beso Te quiero mucho Te amo mucho hermanito Así que Que el Señor te bendiga Que te dé Sabiduría en todo lo que hagas Y bueno Pásala bien en tu Día de trabajo Con tus compañeros Saludos de acá Desde casa te mandamos Un abrazo Sin llorar Daniel Sin llorar Son mis hermanos Creo que Siempre cuando Más que hablaba esto Cuando estaba dentro de la competencia Daniel Dios te bendiga Feliz cumpleaños papá ¿Cómo estás? Oye Ni te di cuenta Cómo te fuiste Qué felicidad Cumpleaños Ay papá Eh, ¿qué te iba a decir? Bueno Dios te dio Que Dios te dé felicidad Y vida Y que estaba bien En tu trabajo Y que te comportes Como siempre te has comportado Un pelado sano Sano De bendición Para la familia Para mí primeramente Aunque A veces no lo merezco ¿No? Porque A veces me pongo un poco Me dimolesto Bravo Porque tengo un carácter ¿No? Pero Tú siempre No me has dado problemas A pesar que Conviviste conmigo Por mucho tiempo Te enseñé la construcción Y era un pelo perfecto Un hombre que Que ama a tus hijas A tu familia Es poco hombre En estos tiempos Hablan Aman a tus hijos De verdad Como tú lo amas Y yo te aprecio Y te quiero Como tú fueras A mi propio hijo Ven Dios te bendiga Daniel Bueno No sabías palabras Acá de su tío Pero tenemos más A ver Ajá A ver Te acuerdas Y te hemos mandado Para ti Es mi círculo cero Saber que la familia Gracias de verdad Y te tenemos este hermoso detalle Esperamos que lo disfruten Gracias Que nudo es este Que nudo es este Se lo abra Ay a la vida Es mi pulazo 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 A ver ¿Qué será? ¿Qué será? Qué hermoso regalo Bueno Acá aparte de calle Para que siga trabajando Pero adivina Daniel Hay más regalos Porque la gente del Senan Ay a la vida Miren estas fotos de Daniel Del baúl de los recuerdos Ay a la vida Aquí pasando los regalos El Senan también Dándole regalitos Te estás comiendo el dulce A Daniel Gracias Bueno Al regresar Seguimos con C7 Kids Aquí está una foto De Daniel Domínguez Bastante pequeño Junto con mi hermano Nos vamos Al cambio comercial Y seguimos con más Acá en calle 7 Panamá Bueno Veía la celebración De cumpleaños Del señor Domínguez Muy querido Acá en el campo de batalla De calle 7 Panamá No sé qué está pasando Allí A quién están No sé qué están golpeando Pero bueno Vamos a ir acá En el meollo del asunto Al pobre Van como allá Golpeando Yo no sé Qué pasó Qué pasó Qué pasó La casa está llena Lo cierto Es que pues Bastante emocionado Daniel de ver Obviamente los videos De su familia Que sin duda Son los más importantes En todo momento Así que bueno Tenemos información importante Y es que 5 minutos Es todo lo que necesitas Para realizar tu renovación O duplicado En cédula en línea Ingresa a tribunalcontigo.com Completa los campos requeridos Espera que te confirme Fecha de retiro Y listo Rápido y sencillo Sin filas Tribunal Electoral La patria La hacemos contigo Y por acá ya están Preparados los pequeñines De calle 7 Panamá A ver César ¿Estás listo para ganar hoy? Sí Pero no llega la plática Entonces no se da la vida Esto tenemos problemas Casi A ver Luchilla ¿Estás lista para hoy? Sí 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 A ver Gigi ¿Y tú? ¿Vas a ser la forrita oficial? No ¿Ah no? ¡Ay! ¿Quién tú eres? ¿Qué es que tú vas a competir? Sí ¿Tú vas a competir? Sí Mírame Si lo podré hacer Puedo competir ¿Tú vas a competir? Sí ¿Sí? ¿Y cómo va a competir a la Gigi? A ver tus músculos Muestrale a la gente tus músculos A ver ¡Oh! ¡Eso! Ese es mi Gigi ¿Ya les está lista para hoy mi amor? Sí ¿A darlo todo? Sí Muy bien ¿Pudiste practicar? Porque ya hemos poquito tarde No, pero es que ¿Tú vas a ver cómo lo hacen los demás? No, Eduardo Eduardo me dijo cómo hacerlo Ah, bueno Entonces tú eres chispa, mami Tú dale con todo Exacto Mi hija sin practicar Lo va a dar todo Espero que todo lo haga bien Claro, querido igualita a la mamá Por supuesto Oye, que se me hizo mi hija Chusó, que yo tengo que tener cuidado Con mi pelita ¡Miren a Germán! ¡Saludos a Germán, hombre! Mírenla acá está Saludos al streaming Hola streaming ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pórtense bien, por favor De verdad Que ahí los veo de vez en cuando Se la pasan portándose mal Los comentarios como siempre Sí No, qué va, qué va No cambian, no cambian Bueno, es parte de esto Bueno, la Gigi por allá intentando competir Yo no sé qué es lo que va a acontecer Pero bueno A ver, José Diego ¿Cómo estás, mi amor? Bien ¿Ya tú estás listo para la competencia? Sí Todo el flow, José Diego A ver, tirame un paso Si los rojos ganan ¿Cómo ganan? Mira, mira, Jan ¿Cómo hace los rojos si ganas? ¡Rojo! ¡Ahí está! El mismo José Diego Bueno, se están preparando los chiquitines Venga acá, Gigi Venga Venga mi Gigi Sí Gigi, venga acá Agárrala, agárrala, por favor Agárrala, Chucky Yo le digo así A ver ¿Quién va a decir algo? ¿Vas a decir? Me saludando Un saludo a Dominic Un saludo para Dominic ¿Necesita para Dominic? Para que sepan La Gigi yo creo que está enamorada de Dominic O sea, es El Gigi es así Vaya sintonizando Está sintonizando Está sintonizando La Gigi Claro Sí, sí Y va a los rojos Y dicen que ¿Por qué no lo trajeron a competir? Mira tú A competir Dice, a competir A competir Sí, vio a las amigas A Lesa A Echo Todo Y que ¡Ay, esa la conozco! Le dicen yo a los abuelos Pero bueno Él pasó sus vacaciones en Santiago Y no pudo venir Pero ¿a qué estudiaste? Mica es un calle Y se te ve y lo metemos Mira, por ahí está el de Pablito Está ahí a la Gigi ¿Qué? ¿El puede ir para el Kitz? De una vez Bueno, es verdad El dominio es demasiado chispa Mica del tamaño Exacto Pero creo que Mica es más grande A ver Es lo más rápido que ha dado la Tierra Yo no sé a Tierra A Grace Grace, una pregunta ¿Quién sacó esa velocidad? ¿Tú eras rápida? Es ágil Para que sepas Por eso le pregunto a Grace Porque no me acuerdo de Fax ¿De qué Fax usa tan rápido? Mica es así Y mira, y con flow La mamadía No, sí Ella iba bailando Ella iba bailando ¿Quién como? No amamos a Mica acá Totalmente Oye, bueno Pásame el otro Mike Vámonos entonces Con la señal Dentro de poco Vamos a hacernos hacia acá, Ricky Vamos a hacernos hacia acá Tal cual Para irnos acomodando En posición Porque Los chiquitines están listos Por acá está el hijo de Pablito También en el área ¿Cómo estás, Angel? ¿Cómo estás? Bien ¿Están listos para la competencia? ¿Puede tus músculos? Muy bien ¿Y los músculos? A ver Eso Este es el hijo más pequeño De Pablito Nos vamos entonces Con la señal Y ya venimos con más Aquí en el streaming De calle 7, Panamá Tecnología de última generación En un solo dispositivo Ya en Panamá Captura momentos Crea recuerdos Y comparte historias como nunca Antes Con el nuevo Honor 200 Live Disfruta con nosotros en calle 7 De fotografía De máxima nitidez Gracias a su cámara principal De 108 megapíxeles Y poderosa cámara selfie De 50 megapíxeles Diviértete y déjate cautivar Como nuestros competidores Con sus diferentes modos de captura Enfocados en sacar a relucir Sus mejores ángulos en primer plano Lleva tus habilidades fotográficas A un nuevo nivel Y con su tecnología de inteligencia artificial Podrás lograr fotos realmente únicas Honor 200 Live Donde la fotografía perfecta Se convierte en el mejor retrato Búscalo ya en tu operador O tienda de tecnología favorita Seguimos con más de la competencia Descubre el nuevo Honor 200 Live Elegancia, confort y tecnología De última generación En un solo dispositivo Ya en Panamá Hoy voy por mi Honor 200 Live Y ahora sí estamos listos Para dar inicio a la competencia De calle 7 Kids Están los chiquitines preparados Para iniciar la tarde de hoy Hoy tenemos la casa llena Hay bastantes chiquitines Así que vámonos de una vez Con la competencia Y esto Va a arrancar breve Adelante Y arranca la competencia Si los chiquitines Están listos, ya preparados Y los jueces también Calle 7 Kids Arranca Oigan, mira la jueza A ver, no la veo Usted no ha visto La jueza del campo de batalla Oh, ya la estoy viendo La hija más grande del señor Pablo Vino a poner orden Muy bien, me gusta esto Excelente Ella está ahí, claro que sí Metiéndose en el papel Pollito Cuidado Pollito del hijo más grande En verdad Claro Arranca ahora sí La competencia En 3 2 1 Calle 7 Kids Señoras y señores Sale Emily Contra Mika Avanza Emily Avanza Mika Mika el arma Se cresta La tarde Uy Se cayó Mika Se levanta Mika Viene por acá Avanza Tiempo Para ahí la competencia Pausa Tiene pausa la competencia Viene por acá Rápidamente el equipo Paramédico va a atenderla Fue más el susto Que otra cosa Yo todavía estoy asustado Daniel Ese es el susto Fue el susto Marco Claro Pero es parte también De la competencia Igual los chiquetines Cuando van a los parques A veces este tipo De situaciones sucede A ver Obviamente acá Mika Está asustada Sí, sí Es el susto Fácu lo sabe Ahí está Fácu todo Todo bien Todo bien Bueno Arranca de vuelta La competencia Ahora Emily Vamos todo de cero Vamos todo de cero Ahí Bueno Modificamos la competencia Ahí en la última Por seguridad Claro que sí Pero si fuesen Los competidores grandes Adivinen Que hubiese pasado Se ponen a pelear Que por qué Le quitaron la estructura Que no le tenían Que quitar la estructura Que porque un equipo Tiene la estructura Y el otro se golpeó Y el otro no Esto ya ha pasado Pero con los calles Siete grandes Y se ponen bravos Pero miren Los C7X Tranquilitos Vamos pues De vuelta Ahora sí De vuelta Emily Alineen acá Quien sale entonces La hermanita de Sol Sale primero Arranca Arranca En tres Dos Emily 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 Dale Emily Dale Emily Uno Salve Emily 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 Aquí está Tu bordo Calle Siete Bueno, y ahora sí, de vuelta a la competencia. ¡Epa! ¡Cogió corredor! La hermana de Sol, se le cayó la estructura, vino para acá. Teniendo problemas con el casco, avanza el equipo amarillo. Emily con el bañuelo, la hermanita de Sol, ¿cómo se llama su hermana Sol? Sofía, ahí está, viene Emily, deja los flotadores en su lugar. Sofía avanza, tiene que meter la velocidad, algo desconcentrada. Daniel Sofía viene a dar la campanada, da la campanada Sofía. Vienen los niños, los caballeros del campo de batalla, el equipo rojo con algo de delantera. Viene por acá, avanza. Está Diel y Óscar compitiendo a Diel por los amarillos y Óscar por los rojos. Daniel, rápidamente el equipo amarillo intenta recortar, pero como que pasó allá los rojos también se pierden un tantito. ¿Qué está pasando? Sigue la competencia. Bueno, los chiquetines disfrutándose. Una tarde más y salió Eco Vela. Salió Eco Vela porque de momento esto está empatado, pero los rojos tienen una pequeña distancia. Ya Eco va a tomar pañuelos. Mientras tanto acá en el equipo rojo va a dar la campanada para darle el... ¡Uy! Hay cinco segundos de retención el juez Pablo. ¿Qué pasó por qué? Cinco segundos de retención porque había salido antes de la campanada y el equipo de jueces rápidamente va poniendo el orden. Viene por acá Eduardo contra Stephen. Pañuelo de Eduardo. Stephen por acá. Viene, se le cayó el perno. Demora el equipo amarillo. Los rojos con la delantera. Viene recortando el equipo de la fiebre. Todos para abajo paralizados con los chiquitines de... ¡Para que salga Alesa! Por parte del equipo rojo. ¡Vale mami! Alesa metiendo la velocidad. Ya la campanada del equipo amarillo. Sale la hermanita de Sori. La sobrinita de Sori. Luchía. Viene por acá Luchía. Haciendo el cambio. Alesa. Cambiando también. Competencia pareja. Los amarillos se quieren acercar. Los rojos quieren mantenerlo a raya. Señores y señores de Alesa. A dar la campanada para que salga Mateo. ¡Sale Mateo con todo! Ahí está Mateo. Hace el cambio. Mateo. Viene por acá. Nuestro compañero Johan. Johan del campo de batalla. Johan metiendo la velocidad. Metiendo la tijera. Recortando la competencia. Johan sabe que el equipo amarillo necesita recortar esta competencia. Johan acerca al equipo de la fiebre. Viene. Da la campanada a Mateo. Da la campanada a Johan. Naomi por parte del equipo rojo. Por parte del equipo amarillo. Adriana. Avanzando. Adriana. Avanzando Naomi. Los amarillos se están acercando en manera peligrosa. No puede cometer un error el equipo Esquerrata. Uy. Y comete un error. Y ahora Adriana. Vuelve a empatar la competencia. Señoras y señores. Los amarillos han empatado la competencia. Alon. Salio. Alon. Y Jose Diego. El arma secreta. Jose Diego haciendo el campeón. Alon. Ahí está. Jose Diego. Le perdió velocidad. Recorta a Jose Diego. Pero nuevamente. Los amarillos. Vuelven a tomar la competencia. Jose Diego. Avanzando. Alon también. Alon. Llega. Da la campanada. Jose Diego. Da la campanada. Marco. Marco. Que Marco. Que Lenin. Yo no voy a narrar nada. No puedo. Aquí. Estamos. Al porte de los asientos. Señoras y señores. Esta es la hija de Pablo. Esta es la hija de Pablo. Está por acá. Dándole ventaja al equipo amarillo. Señoras y señores. Que buena competencia. Novena campanada para el equipo amarillo. En este momento. Saca a toda velocidad. Un error allá. En la alineación del equipo Escarlaza. Que buena competencia. Señoras y señores. Pero por qué. Por qué me ponen a narrar. Si yo quiero ver la competencia. Lo cierto es. Que en este momento. El equipo amarillo. Tiene una pequeña. Pero importantísima ventaja. Siguen avanzando. Pero recorta el equipo rojo. Esto se vuelve a empatar. Señoras y señores. Campanada amarilla. Sale a toda velocidad. Denise. Narre usted. Que yo no puedo. Me va a dar un infarto. Infarto. Yo estoy igual. Esto está. Y es campanada. Esto está empatado. El equipo rojo. El equipo amarillo. Los niños hoy vinieron con sangre y los ojos. Y es que. Sí. Acá están un tanto disparejo. Pero las campanadas están igual. Hubo un error ahí. De la alineación. Yo no sé si que los huestes están estrictos. Y hay que ver. Acá en el bar. No mentira. Es parte del juego. Que se diviertan los chiquitines. Salen acá los competidores. Esto está. Un tubo a tubo. Entre los chiquitines. Los chiquitines. Rápidamente están haciendo el pase de boya. A los pernos. Qué velocidad. Y qué competencia está moviendo. Acá en calle 7. De momento. El equipo escarlata. Da la campa. Nada más. ¿Qué pasó? Se pasaba la boya. Se equivoca el competidor de los rojos. Se equivocaban en el carril escarlata. Y ahora. Retoma nuevamente. Sale como parte del equipo amarillo. Ya tiene español. Vienen regresando. Uy. Error en el carril escarlata. Está metiendo malo los huesos del lado rojo. Está tumbando la estructura. Tienen que acomodarlo. No quiero trampas. Bueno. Pues. Campanada. Sale Emily. En la campanada del equipo amarillo también. Daniel. Usted no dice nada. Porque está quedándose calladito. Porque Emily narra usted. La competencia está pareja. Marco. Eduardo. Una leve distancia. Favorece a los escarlatas. Emily con la campanada. Para que salga. Por parte del equipo amarillo. El caballero. Avanza. De la esquina carota. ¿Dónde está Sandra? Sandrita. ¿Dónde tú estás? Cuéntame. ¿Quién está en este momento en el carril? Ahí está. Luchía. Avanzando Luchía. Avanza Luchía. Eduardo por parte del equipo amarillo. Eduardo haciendo el cambio. Luchía hace el cambio perfecto. Busca pañuelo. Para venir el regreso. Campanada. Para que salga la chica del equipo rojo. Heysel. Ahí está Heysel. Avanzando. Los escarlatas. Pareja la competencia. Leve distancia que favorece a ellos. Viene Luchía. Está la campanada para que salga Johan. Se prepara Mateo por parte del equipo rojo. De los caballeros. Ahí está la campanada. Campanada van. Campanada vienen. Avanzando. Lo hace bien. Johan. Mateo en el cambio. Modelo le pide velocidad. Ese es el hermano de Giancarlo. Modelo. Ahí está Modelo. Avanzando. Adriana. Velocía eléctrica. Adriana. Qué rapidez la de Adriana. A la hora de hacer el cambio. De Boya. Tonto Panamá en sintonía. Sale Alesa. La más pequeñita. Del campo de batalla y expresión del cambio. Alesa. Recuerde que tuvimos una lesión con la mica. Mica se nos lesionó el alma secreta. Estamos celebrando. Las vacaciones con C7x. Oye. Y si usted no es cliente. Esto hay que pautarlo por todo el año. Para que sepa. Esto está que huela. Si su marca no está en C7x. Entonces. ¿Dónde está? De la campanada. Viene. Ose Diego. A la candela. Alice. Ahí está. Este amarillo. Es la hija del buen pueblo. Ahí está Alice. Ella es amarilla. Dice que regaña el papá cada vez que gana el equipo rojo. Y la fuerza está en campanada. Cuidado con el equipo amarillo. La velocidad pura. Opa. ¿Qué pasó? Que le metió el pie. Eso. Ahí está Juan Diego hombre. Metió la velocidad pura. Naomi. Avanza Naomi. Hace el cambio. Ahí está. Saludos para todos los papás de la familia. Saludos para Lilia que tiene que estar viendo a Lenita. Saludos para Cinta. En sintonía. Ellos están pendientes. El que no veía hasta 17. Adivina dónde está viendo también. Atención porque a los nueve vamos a entrar en el terrible, temible último minuto. Xavi con el pañuelo. Regresa. Sofía. Viene Sofía a dar la campanada. Xavi también. Da la campanada. Avanza a los escarlacas. Campanada va. En la iglesia. Sale con todo Elena. Oscar por parte del equipo amarillo. Elena hace el cambio. Segundo cambio para Elena. Oscar toma el pañuelo. Viene de regreso campana. Elena con el pañuelo. Elena avanzando. Todo Colombo en sintonía. Viendo a Lenita en este momento. Oscar avanza. Elena recorta. Le mete velocidad. Campanada para el equipo amarillo. Campanada para el equipo rojo. Cuando estamos entrando en el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia. Señoras y señores. Está Echo por acá. Está Cesta por parte del equipo rojo que viene recortando. Avanzando. Viene. Regresando para dar la campanada. Pero esto termina dentro de pocos segundos. Señoras y señores. Y la competencia está cerrada. No puede cometer errores en ninguno de los dos carriles. Porque aquí se va a definir todo. Señoras y señores. Tiene ya unos 25, 35 segundos de competencia. ¡Uh! Se empata la competencia. Terminando esto. Se empareja. Pero hay un contratiempo del lado de Carnata. Viene la campanada por parte del equipo amarillo. Sale. La siguiente competidora del lado rojo. Quedan 20 segundos de competencia. Señoras y señores. Y esto está a punto de finalizar. 15 segundos. Ya tiene el pañuelo. Tiene de vuelta el equipo de Carnata. Que no se rinde. Señores y señores. 10 segundos de competencia. Esto está por terminar. Terminen. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¡Bol! ¡Bol! El Paso Caballito. ¡Bol! De vuelta. ¡Y el equipo ganador de C75 de la tarde de hoy! ¡Es el equipo amarillo! Amarillo A mí me va a dar algo Estoy Que me desmayo yo acá, Domínguez Dile que te ponga la canción de Brian Pome la canción de Brian, DJ Ram Pome la canción de Brian, DJ Ram Ahí, ahí ¡Ey! ¡Es la Johan en la casa! ¡Vaya! 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 ¡Ay! Ahí está Johan, vete por acá Tutoria para el equipo amarillo La tarde de hoy, Johan Puede adelantar la competencia Gracias a mí ¡Siempre amarillas! Ahí está Johan, hombre Ayer ganaron Ve acá, volteate por acá Ayer ganaron los rojos Pero hoy los amarillos Se llevaron la victoria Esta es una revancha bien épica Nosotros ganamos Ahí está una revancha épica Qué nos tiene que decir por acá Buena participación, Adriánita Nada, nosotros siempre vamos a ganar y ahora los últimos días vamos a ganar Ahí está, Echo, la capitana, hoy el equipo amarillo ganó Lo hicimos porque tuvimos esperanza y porque no nos enfocamos en ganar Sino que nos enfocamos en divertirnos y eso pasa cuando, cuando, cuando ¿Se divierte? Sí Ahí está Y los rojos solo se estaban enfocando en ganar Bueno, nosotros nos dimensimos mucho y ganamos porque nosotros tuvimos esperanza Ahí está, el equipo amarillo, manda la musiquita de Zori Dile, ¿qué pasó? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, equipo amarillo, esto es como empieza, es como termina No te confíes porque mañana te ganamos Aguanta, 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 ¿qué pasó? Cuéntame Se salvaron y no ganamos, pero mañana vamos a ganar esa campeona Es que, nosotros, eh, Zabiercín ¿Qué pasó, Cesarín? Zabiercín se adelantó y por eso, porque los niños, si nosotros haríamos todo bien, ganaríamos Ah, bueno, bueno, pero de los errores, habrá espacio aquí, habrá espacio Lo cierto es que ahora todos vamos a bailar la música de Zori ¡Alegría! ¡Sin pelea ya! ¡Vamos! ¡Mándale! ¡Oh, ayerra! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Vayan, Zori! ¡Ahí! ¡Ahí, ay, ay! ¡Ahí ya! ¡Sacote, hermano! No lo sigo amarilla Taka, taka Taka, taka ¿Tú no puedes bailar la música de Zori? No, yo no soy amarilla ¡Oh! Pero entonces, ¿por qué estás peinada como Zori? ¡Ay! No tiene nada que ver bueno pero a este país vertice emily que música quiere la de rojo mandala de rojo y ahora cerramos con lupita rast viene diva y de lupita y nosotros mientras los niños señores la verdad chico para todos los niños acá hoy se llevó la victoria el equipo amarillo mañana puede pasar cualquier cosa vamos con de mí los chiquitines por acá divirtiéndose en calle cx pero acá conmigo está solecita porque ella nos dijo en un confesionario que es lo más difícil para ella vamos a verlo lo más difícil de esta temporada las nominaciones siempre han sido difíciles pero esta temporada me han costado mucho las nominaciones creo que las mujeres novatas han venido puertas esta temporada y creo que eso ha sido lo que más me ha costado sabes esa parte mental de que chuzo no me puedes a ganar por ella porque es novata pero al final sabes me terminan ganando creo que tengo que pasar la página centrarme más en mí que en las compañeras que tengo al lado a la hora de nominaciones bueno son las nominaciones qué está pasando con sol pues tuviste problemas de salud un poco desenfocada de hecho hablamos de eso en el streaming que tú todavía no has logrado saber el por qué pero cuéntalo un poco a la gente sí o sea ya todo como que recae en una sola como decirlo respuesta pues y más que todo y es como hablaba ayer incluso con eddie kelly que ella me decía sol pero yo no entiendo porque yo te veo entrenar veo cómo entrenas vamos a correr no puede ser que tú hayas entrenado con lice con este con el otro y realmente sabes son buenos entrenadores al fin pero sí como que eres tú tu mente ella me decía que tú piensas a la hora de cuando estás en las nominaciones por lo menos ella me decía yo misma me decía yo estoy cansada pero vamos si tú quieres ganar vamos sabes entonces siento que ha sido esa parte más que todo mental como ya creo que lo he dicho y me ha costado un poco eso puedes saber cómo salir de ese de ese choque mental que tengo a la hora de las nominaciones porque si puedo ser muy buena muy rápida y muy explosiva a la hora de estar en equipo pero cuando me toca defenderme a mí sola individualmente como que hago un choque circuito y no logro sacar las pruebas adelante y yo sé que no es mi rendimiento físico sabe es algo muy muy mental incluso yo en las nominaciones es como que estoy en campana y me digo salgo rápido salgo lento que hago y al final es como que salgo a un ritmo y en mi mente van como que será que aprieto pero si me quedo sin gas pero entonces al final como que no termino haciendo nada y es como es más que todo eso puedes saber cómo llevar mi mente al límite y has tratado de buscar ayuda para poder encontrar ayuda en ese cómo desbloquear la mente porque o sea es un trabajo psicológico que en verdad tienes que hacer porque cuando el cuerpo está cansado ojo pero yo no te he visto a ti nunca cansada que ese es el problema uno mismo se va hablando dale una más faltan tres más y dale tú puedes pero qué está haciendo sol para poder entonces encontrar solución a este inconveniente que están encontrando dentro de la competencia no incluso hablando justamente ayer con el que elige me dice voy a ir al campo de batalla y vamos a trabajar eso pues porque yo siento que lo tuyo no es físicamente lo tuyo es más mental y vamos a trabajar eso tu mente más que todo sabe incluso aquí en cómo decirlo en estructuras de aquí pues a vez a la hora de cómo salir en una nominación ir trabajando mi mente a la hora de que estoy cansada es como que ella estar ahí presente incluso ayudándome para sabes encontrar la solución a este problema mental que tengo entonces eddie kelly va a ser la coach oficial de sol de ahora en adelante en la parte mental la psicóloga deportiva mental ya la vida eddie kelly bueno es parte uno tiene que buscar ayuda y si eddie kelly logró ser campeona fue por algo solecita y bueno interesante vamos a estar muy pendientes de eso porque ahorita no estás nominada pero por ahí en algún momento obviamente el equipo rojo sabiendo que exacto ustedes pierden la primera que van a nominar es a ti porque creo que del otro lado ustedes nominaron a katiana ya está el día y está katiana entonces obviamente voy a ser yo porque en teoría soy la que no ha tenido un buen rendimiento en nominaciones y las dos o sea tú has ido con las dos a nominaciones y no has logrado ganar con ellas en nominación eso sería un reto alias y a katiana no lo interesante va a ser esto solecita vamos a estar pendiente de eso y bueno ojalá pues puedas encontrar solución porque obviamente uno sabes uno busca progresar y es así así que bueno ojalá lo encuentres y seguimos con informar por perdón se me lengua la traba con información por acá llegaron los nuevos precios de asap delivery desde 1.99 descarga la app y encuentra todos tus favoritos en un solo lugar y ya estamos listos para la siguiente competencia porque vamos con la aeronaval la aeronaval que suene la murga fiesta aquí hombre mire la competencia buena a ver adelante chico la murga bueno y estamos listos la aeronaval está listo y preparado un mix del equipo rojo y el equipo amarillo entre damas y caballeros se van a estar enfrentando en un reto reto que es ida y vuelta ahí están ultimando detalles vamos a ver que tal le va el equipo rojo y el equipo amarillo terminando alineaciones ángel está listo papa yo quería competir contra los niños pero voy contra ellos contra los de verdad domínguez yo no sé que vamos a hacer pero el día que nosotros vayamos para la playa nosotros tenemos que llevar algo así una hamburga algo, algo, algo ahí está ¿puedo? estamos listos estamos listos sí, estamos listos arranca la competencia a ver atención calle 7 panamá competidores de calle 7 competidores de calle 7 información que me está llegando de última hora si ustedes ganan tienen que ganar porque donde pierdan por uno lo van a llamar a la oficina y se viene descuento directo para que sepan no de error y retención descuento y con ese descuento entonces después vemos qué hacemos es más descuento de Beifamin ya pisazo ahí de feliz cumpleaños atención si ganan si ganan entonces la jefa dice que se puede bajar el bus pero hoy tenemos que ganar sí o sí al aeronaval yo lo estoy diciendo nada más porque están en casa allá cuando nos lleven por la playa no sé qué va a pasar porque allá bueno son entrenamientos diferentes y son otras cosas pero acá tienen que hacer valer la localidad hacer valer la casa bueno estamos listos y preparados competencia con los amigos del aeronaval que arranca mucho nerviosismo ay oye a la policía nacional hacemos también la invitación a los bomberos a todos que vengan por acá por el campo de batalla los estamos invitando para que sepan en tres al Senafrom también invitamos a los del a los SPI a los SPI también lo invitamos están cordialmente invitados al campo de batalla arranca en tres puro juego mental allá le quiere jugar la mente esta gente está entrenada Brian estos son verdaderos soldados en tres dos uno calle siete señoras y señores acaba de iniciar el reto los competidores de calle siete contra el aeronaval avanzando toda velocidad mire como van atravesando por acá el circuito le mete pero uy por acá un error con la llanta lo aprovecha modelo para irse adelante tiene el pañuelo pero continúa por acá la competencia bastante cerrada modelo tiene la llanta viene de vuelta pero el aeronaval se mantiene todavía muy cerca van haciendo las transiciones arriba arriba el táctico y a pesar de que modelo es sumamente uy tropieza por acá campanada penalización de cinco segundos una retención que le da ventaja al servicio de aeronaval y ahora sale Brian el actual campeón del campo de batalla de calle siete Panamá pero está el aeronaval adelantando vuelve a caer la llanta otro error de manera repetida y lo va a aprovechar obviamente Brian para tomar el pañuelo van a colocar ahora uy se le cae la tuerca al competidor de calle siete Panamá y avanza el aeronaval empieza también el apoyo de la banda de música y esto está cerrado viene la campanada por parte de ambos al mismo tiempo la oportunidad ahora es para las damas uy pero le ha tocado complicada le ha tocado bailar con la más fea por acá a la amiga de aeronaval porque la mamacita no va a perdonar sale Marlene a toda velocidad para darle ventaja a los competidores de calle siete y es que tienen que ir con todo parto porque cuando venga la competencia en el campo del aeronaval los muchachos van a sufrir allá también pero me ha gustado el desenvolvimiento de los amigos del aeronaval han estado luciendo muy bien en cada una de sus competencias usted sabe que los calle siete llevan años realizando saltos tácticos y este tipo de pruebas y ellos para hacer la primera vez en el campo de batalla la verdad es que hasta el momento han lucido muy bien el Paco avanzando saca la tuerca Facundo saca la tuerca también los amigos de aeronaval una mano uno está una mano otro está dos manos Facundo le mete velocidad se le cae la tuerca viene recortando la aeronaval de buena forma ahí está le mete velocidad viene por acá da la campanada campanada para que salga por parte del equipo del aeronaval que es alto lo de los muchachos por acá avanzando el divas de muy buena forma empieza a sacar la tuerca velocidad pura es lo que estamos viendo hasta el momento Dimas demora Dimas y ahora la aeronaval Marco ha tomado la delantera yo pensaba que ese 715 era lo que me iba a estresar pero lo que me está estresando es esto campanada ahora sale la siguiente competidora pero acá aeronaval la tiene complicada con las chicas porque las chicas del campo de batalla a lo largo de este tiempo se han convertido en unas mujeres muy aguerridas aquí en el campo de batalla están sacando la cara son las chicas porque los muchachos realmente están sintiendo la presión en la competencia por parte de los chicos del aeronaval que están en una tremenda competencia aquí en el campo de batalla y allá Ross ahora retoma la ventaja para los competidores de calle 7 de Panamá pero esto no termina todavía señoras y señores van 5 campanadas por bando va a sonar la sexta y la oportunidad tiene Gustavo sale Gustavinho todavía lo que pasó con la música tiene que seguir apoyando tiene que seguir por acá apoyando a la gente de la aeronaval que ahora se le está viendo más complicado a Daniel porque las chicas realmente han logrado dar la cara por parte de los competidores del campo de batalla han sido las damas de calle 7 las que han sacado el pecho por los caballeros porque los caballeros la verdad la tarde de hoy no han estado ni que uff que digamos ahí están avanzando uff me he rectado me acabo de acordar no sé por qué me acabo de acordar de Jordi ahí está avanza viene por acá uy se dio gracias a Dios tiene el casco buenos cascos Marco estos cascos pesan también tienen un peso importante viene por acá Andrés Moya el Ferrari para meterle velocidad hacer el cambio de tuerca tomar pañuelos luego ir con la llanta una campanada de ventaja para el equipo de calle 7 la aeronaval hasta el momento quedándose un poco retrasado no tengan misericordia con los calle 7 allá en la playa ellos han competido aquí como si estuviesen en una final así que el entrenamiento que se viene fuerte viene el super pao le mete velocidad la campeona del campo de batalla de calle 7 Panamá avanza espera Axel en campana tiene el mañuelo le va a meter velocidad el equipo de calle 7 Paola oye y tenemos pendiente también otra visita para el salto avanzando como empieza a cansar y como empieza a comer piernas luego este salto táctico ahí está pao avanza el culo Axel espera en campana viene Axel da la campanada a Pao para que Axel salga a meterle velocidad el culo el culo el culo bajo la mirada atenta ya lo veré dando volteretas ahí a Domínguez bueno yo no sé Marco porque eso va a ser ya no dieron fecha va a ser en octubre donde vamos a tener el enfrentamiento atención porque estamos muy pronto a llegar a lo que será el último minuto de la competencia competencia dominada hasta el momento por los calle 7 por lo menos las 3, 4, 5 vueltas primera estuvo muy cerrada la competencia un enfrentamiento muy parejo pero bueno hay que decirlo la experiencia de los calle 7 acá se ha impuesto sobre los competidores del aeronaval que tienen la preparación física pero cuesta hacer esto por primera vez ahí están los muchachos un golpe en la rodilla avanza viene por acá cuando estamos entrando en el último minuto de la competencia último minuto de la competencia señoras y señores competencia entre aeronaval y calle 7 panamá una sola campanada de diferencia ya han dado 11 vueltas en este momento y bueno realmente están demostrando las condiciones físicas y las capacidades que tienen porque no fácilmente se les puede mantener el ritmo a los competidores que están acostumbrados aquí en el campo de batalla vamos a ver si esto termina de esta manera como los reciben allá en el área de aeronaval seguramente van a tener una sorpresita bien interesante para los competidores calle 7 panamá pónganse la complicada dice domingue póngalo a sufrir dice daniel porque él no va a estar uniformado compitiendo ya lo veremos bueno señoras y señores esto está a punto de terminar quedan pocos segundos de competencia sale marlena mamacitas son las chicas del campo de batalla las quisieron realmente la diferencia al final en este enfrentamiento esto termina en 5 4 3 2 1 tiempo y de esta manera los ganadores de este reto son los competidores de calle 7 pero esta es la primera ronda todavía falta la segunda en donde el aeronaval los va a recibir en su terreno y vamos a ver entonces que es lo que ocurre en ese enfrentamiento ahí están todos saludándose por acá luego una muy pero muy buena competencia en el campo de batalla de calle 7 panamá felicidades también al aeronaval que hicieron sumamente bien en la tarde de hoy aquí en el campo de batalla y bueno no es para nada fácil a ver venga por acá un representante del aeronaval venga por acá para que conversemos un poquito con relación a lo ocurrido en esta competencia venga 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 sin pena por acá como están bueno lo hicieron muy bien en la tarde de hoy la verdad que no es para nada fácil pegarse con los chicos que están acostumbrados ya después de varias temporadas aquí en el campo de batalla pero ahora viene la segunda parte ahora ustedes van a recibir a los chicos de calle 7 en el terreno de aeronaval que tienen preparado para ellos bueno tenemos muchas sorpresas para ellos prepárense porque vamos con todos no nos vamos a dejar en nuestras casas estamos con todos mucho ánimo muchas condiciones y los esperamos con los brazos abiertos bueno prepárense chicos porque acá obtuvieron la victoria vamos a ver que ocurre entonces en la segunda ronda de esta competencia entre el aeronaval y calle 7 bueno Daniel vamos contigo bueno señoras y señores el día de hoy miércoles del mundo salvaje de Gustavo el señor Gustavo más que salvaje de Gustavo fuimos a conocer un poco más de la cultura panameña de nuestros indígenas no fue tan salvaje fue más como que de conocimiento conocimiento general de los emberás vamos a verlo en este momento por favor producción bienvenidos señoras y señores al salvaje mundo de Gustavo hoy tenemos algo como siempre diferente hoy venimos a un lugar que se llama mi pueblito hoy venimos a conocer un poco de la cultura indígena conocer sus pinturas conocer sus tradiciones conocer más de esas experiencias y vamos a vivirla así que nada sigan viendo señores y señores hoy vamos a tener mi día de indígena emberá un brasileño que también claro hago parte de la cultura porque yo leí ahí estaba que los emberás hacen parte de una ciudad de Brasil algo así pero me voy a cambiar me voy a pintar vamos a conocer un poco más de esa cultura así que sigan viendo señoras señores bueno aquí me instruieron hay que quitar todo la camisa también el pantalón todavía no todavía vamos a empezar la pintura eso es con lo que te vas a pintar la jaula en Brasil ¿cómo se llama? ¿cómo se llama en Brasil? idea hermano los indígenas de la Amazonía se pintan con eso es que yo vivo 10 horas de Amazonía eso se llama allá en Brasil Janipa Americano Janipa Americano las pinturas ¿por qué? o sea se hace diferente los niños de los señores más adultos de las mujeres se pintan diferente ¿verdad? en caso de esto los niños cuando son no saben nada son virgen se pintan un diseño diferente que nosotros lo llamamos diseño del trapiche ya los adultos como yo que tengo ya un diseño ya es diferente porque ya no eres niño ya cambia tenemos que hacer un diseño tradicional ya acorde a tu edad una pregunta esa pintura si sale no va a quedar aquí algunos días ¿no? ¿verdad? ¿se sale? si, si, si sale pero la pintura con jagua si demora entre una semana pero como tú haces ejercicio y allá en calle 7 usted copita y suda eso se te vaya antes de una semana nosotros como indígenas tenemos que cuidar demostrar nuestra cultura donde vayamos siempre en caso yo como embajador de cultura donde voy siempre estoy vestido con mi vestuario tradicional estando en la ciudad recalco esto pues como se está haciendo un brasileño sintiendo la energía cultural en Bená y lo que yo digo es conservar y cada tanto cada panameño extranjero que venga a Panamá y conserve nuestra cultura bueno señores señores llegó el momento del baile explícame más como de las cosas ok Gustavo hoy ahora ya terminamos de la pintura ahora después de esto nosotros siempre hacemos nuestra rumba vamos a hacer el primer baile que es el pasillo que es muy movido y después cerramos con una cumbia que es físico lleva pierna y cadera eso que no tengo ajá eso vas a aprender bueno señoras y señores eso fue una experiencia de verdad que brutal muy agradecido con mis nuevos amigos quiero agradecer a Ovidio a la señorita y a esa gente el grupo Emberá Uona algo importante gente que son de mis raíces claro yo estaba leyendo aquí mira antes de llegada en Colón ocupaban probablemente tierras de Brasil así que son mi gente sí gracias por ver gente sigan chao ya ya mira voy a aclarar aclarar las cosas al público yo no estaba no me dijeron nada que iba a pasar lo que pasó inicialmente Gustavo mira tenemos una grabación con los indígenas de veras no sé qué vamos a hacer unas entrevistas y ya y llego allá el señor ese Ovidio Ovidio y Domínguez Gustavo tiene que pintarse todo no había llevado ropa y fue una mi cara o sea fue pretty me gustó la experiencia al final tuve que me bañar ahí en un lago que tenía y la gente viendo me di que en casa pero la pintura se quedó se quedó pretty todavía la tengo y que me di que iba a poner pintura que saliera o sea lo que pasa es que la gran mayoría era de agua solamente para la grabación pero de igual manera te dejó esto que son los diseños y él te dijo el nombre de la fruta con la que pero es un nombre en el dialecto de ellos con el cual ellos utilizan para poder pintarse o sea el nombre no me acuerdo él me puso nombre también pero yo sé que es palo duro no me acuerdo de eso pero hay un significado de que no me acuerdo de verdad que se me fue pero de verdad que además de eso de conocerlos en verdad conocimos otras cosas ahí también de que en mi pueblito en mi pueblito donde hay varias cosas varias indígenas de Boca del Toro ahí también vimos donde que el señor Brian se cayó se cayó de la casa que locura y ahí vimos también la ropa la cultura panameña es algo que y que conocimos de que vienen de allá de su tierra de Brasil ajá él empezó contar la historia de que los ancestros de ellos pasaron por Brasil tuvieron en la Amazonas que estuvieron ahí también bailando con ellos pero yo le dije hermano no tengo nada que ver con eso yo no soy de ese ancestro yo no sé bailar nada yo estoy por otro lado no sé bailar me pusieron a bailar domingo lo hizo bien ahí estaba el público había los gringos riendo y después yo traté de explicar mira yo no soy indígena yo soy brasileño estoy aquí grabando y conociendo la cultura de ellos y le dijeron y que no hacía falta que lo explicara ya sabíamos bueno ahí está señoras y señores llegó la hora de los saludos a ver la hora de los saludos DJ Oscar feliz cumpleaños saludos para mi sobrinito Leito Vergara que está aquí en el estudio hasta Chile de Villa Unida ahí está DJ Oscar feliz cumpleaños está cumpliendo el DJ Oscar está cumpliendo Eduard vamos a ver siguiente siguiente ya ok ya Oscar dijo que si era para él él solo quería salir en batalla cuéntanos Marlene feliz cumpleaños para Fernandito mi premito que está de cumpleaños muchos besos abrazos para la familia Walter hasta la barriada Rogelio Sinan en Torrijos Carter para Jesús Magallón hasta La Chorrera y para Ana Jiménez hasta Colón un saludo para Keren Caris Zadá Quintero hasta Barraza un saludo para Matías hasta Guadulce un saludo muy especial a Josué hasta Panamá Viejo bueno sin más saludos yo tengo acá saludos feliz cumpleaños para mi tía Rosy que está cumpliendo años hoy hasta San Antonio saludos también de felicitaciones por sus 30 años de casados que estuvieron cumpliendo ayer martes a Pulvia y a Raúl bendiciones y que vengan muchísimos años más juntos también saludos para Ignacio Moreno hasta Los Cruces de los Santos para Nertalí Isabel hasta El Chorrillo para Milagros Cárdenas hasta Arnulfo Ari a Pacora y para Zajiris Ledesma y Alaya Ledesma bendiciones para ustedes mis amores oye feliz cumpleaños a Cintia Batista y también saludos a Judith Antunes hasta Belén fanáticas del equipo amarillo saludos para Dana Camarena Aldair Enrique Yorlenis Enrique Cristal Asprilla a Bielis Marix Rosemena Tabugaba Pilar de parte de su nieta Romeli y Natalia Saludos para mi tía Liel que está por allá por la escalera y un saludo a mi amiga Neymaría Tapacora Quiero mostrar un saludo a Alaya y a Calés Saludos para Cheyla Caori y Tiago Flores hasta la colina de San Miguel Un saludo para Lali y para todos los chicos de Panamá Viejo de Puente del Rey Saludos para Alanis y Simano hasta Santa Isabel en Cabra Un saludito para Vanessa que es la dueña de la página Fiebre Amarilla Un saludo de feliz cumpleaños para Reis y tengo otro tengo otro tengo otro rapidito Lía un saludo para las gemelas Cris Yaelis y Cris Yaelis Guerra Sedeño que están hoy de cumpleaños feliz cumpleaños a las tablas besos ahora sí tenemos más saludos ya saludos a todos ustedes que están aquí siempre en sintonía de calle 7 de Panamá y que están viviendo las competencias vamos con la siguiente competencia de equipos del día de hoy señoras y señores y la segunda competencia del día hay que trasladar la llanta pasar por la parte de abajo de la estructura y así vas hasta llegar a la parte final donde la colocas sin para el perno que está suelto buscas pañuelos y regresas a la campana como lo hizo el gran pollito regresas por el circuito sin complicaciones pero una prueba que demanda mucha velocidad prueba corrida no hay duelos la tarde de hoy arranca en tres dos uno calle 7 señoras y señores de esta manera arranca la segunda competencia de la tarde válida por 200 puntos avanza por acá rápidamente dimas en el carril escarlata facundo en el carril amarillo aquí precisión para colocar la llanta sin derribar el cilindro la oportunidad para las gemelas avanzan a toda velocidad Marlene en el carril amarillo y Ross en el carril escarlata toman el pañuelo y derribaba por allá Ross el cilindro y ahí pierde unos segundos para volver a colocarlo en su posición y lo aprovecha Marlene la bombacita para dar la siguiente campanada para el equipo oye para donde iba la campana estaba del otro lado campanada y la oportunidad para Gustavo mientras que el capitán escarlata que tiene la oportunidad modelo por parte del equipo rojo toma el pañuelo Gustavo ya viene de vuelta avanzando está la segunda competencia de la tarde señoras y señores una competencia de velocidad y de precisión al momento de colocar la llanta ahora Sol tiene la oportunidad en el carril amarillo pao por parte del equipo escarlata metiendo la velocidad se acercan los rojos el equipo amarillo se mantiene adelante no pueden cometer errores si quieren mantener esa ventaja que tienen hasta el momento Sol coloca la llanta da la campanada la oportunidad el relevo es para Axel pao da la campanada y voy a salir a toda velocidad también por parte del equipo rojo la primera competencia se la llevó el equipo amarillo en la tarde de hoy y ahora está acá en la lucha por los 200 puntos en este segundo enfrentamiento del día campanada Sori ahora es que tiene la oportunidad campanada roja Catiana sale por parte del equipo rojo hay que transportar la llanta a lo largo de este recorrido y no es para nada fácil por aquí viene ya regresando se empieza a emparejar la competencia de Catiana ha recortado bastante distancia campanada por parte del equipo amarillo campanada prácticamente al mismo tiempo por parte de Catiana y esto se vuelve a emparejar señoras y señores efectiva Catiana al momento de realizar el circuito y ahora esto está empatado avanza Pacu del lado amarillo avanza Dimas del lado escarlata de hecho Dimas se va un pasito adelante campanada prácticamente nuevamente al unísono sale Marlene a toda velocidad la mamacita retoma por allá quizás un pasito pero Ross se mantiene todavía esto está parejo una al lado de la otra Ross toma la ventaja se va adelante medio paso de ventaja para el equipo rojo que buena competencia esta segunda de la tarde ya van dos minutos y medio de la misma Daniel y esto todavía está muy parejo la candela la competencia como ha estado todo el día la competencia todas han estado muy buenas la de Calle 7 Kids espectacular la del Senan a pesar de que los Calle 7 ganaron se vio un equipo del Senan muy parejo muy pero muy parejo y ahora esta competencia está empatada competencia corrida hasta el momento vamos a ver viene Super Pau avanzando coloca da la campanada ahí a la par Sol ha estado el equipo amarillo pegado a la competencia Moya deja la llanta en su lugar Axel el Fulo por parte del equipo amarillo contra Andrés Moya Andrés sale el Fulo también campanadas ahí al unísono prácticamente una detrás de la otra Katiana contra Sori Sori la persigue Katiana con la llanta y avanzando lo hablaba Katiana con Demi hace un momento quiere ir a la etapa verde pero no como decimos en buen panameño no quiere llegar a pasear no quiere llegar a pasarla bien un error en las filas amarillas que en este momento les permite a los escarlatas despegarse de la competencia y avanzar Demi una competencia rápida de velocidad la cual ahora vemos al equipo rojo con algo de ventaja así es Daniel bueno algo dinámico acá que los jueces pues se han craneado para brindarles a ustedes competencias distintas acá llantas tranquilidad en la parte de colocación de la llanta hay también agilidad hay que arrastrarse sin duda alguna acá los competidores están dando el todo y el equipo escarlata quiere hoy sí o sí ganar la tarde obviamente un equipo amarillo no se las va a dejar fácil porque también quieren seguir con esa buena racha que están teniendo por acá Paola de momento tomando la llanta haciendo el circuito más atrás intentando cazar a la actual campeona Sol haciendo el circuito de buena forma Paola ya viene con el pañuelo a campana los que esperan son Muya y Axel bueno todavía son las 5 y 34 minutos y sigue la competencia de momento acá Axel ahora le ha robado la ventaja al equipo escarlata y de momento pues tienen acá la ventaja como lo dije y eso que Axel es bastante alto pero es bien habilidoso Marco así es por acá las campanadas son prácticamente al mismo tiempo su y Zori con dificultades vuelve Catiana a irse adelante por parte del equipo escarra oh nuevamente el cilindro en el piso del lado amarillo y se complica la situación para la febre amarilla en esta segunda competencia Catiana viene regresando va a dar la siguiente campanada para el equipo rojo sale ahora Dimas a toda velocidad metiéndole velocidad a esta pasada mientras que Zori trata de llegar para dar la campanada competencia pareja pero en este momento ahora la presión recae sobre los hombros de los competidores y competidoras del equipo amarillo Facundo avanza pero la campanada suena del lado rojo Ross ahora con la oportunidad de mantener o ampliar la ventaja que tiene el equipo escarlata en esta segunda competencia de la tarde una buena tarde de competencia la que hemos tenido como bien lo mencionaba por allá Daniel oiga pero es que es su cumpleaños Domínguez se me había olvidado hay de todo en la tarde de hoy buena competencia cumpleaños de Daniel C7 Kids aeronaval buena competencia en el campo de batalla no se puede pedir más nada Domínguez es verdad Marco ha sido un día espectacular hablando a nivel de programación hemos tenido la banda se siente distinto cuando tenemos las bandas acá en vivo marco y se acerca también en noviembre así que oye hablando de banda vamos a invitar en el mes de noviembre obviamente a esas bandas independientes y si usted pertenece a una banda independiente tráigalo hábleme para ver que lo traemos un día para arrancar el programa con salsa con sabor el batallón la batutera todo eso desde ya para ir calentando motores para lo que será el mes de noviembre atención porque usted me lo canta producción porque no puedo ver acá el cronómetro atención porque a los 8 vamos a entrar en el último minuto de la competencia o cuando el DJ Raz avanzando cuando el DJ Raz no haga el cambio de música la casa llena acá también los niños están de vacaciones y se están disfrutando esto de buena manera el equipo de Rojo avanzando con Dimas creo que los Escarlatas pueden y tienen con qué llevarse esta segunda del día ahí están los chicos avanzó Dimas dejó la llanta en su lugar da la campanada los amarillos no se rinden no quieren rendirse al equipo amarillo esperan un error esperan donde puede flaquear el equipo Escarlata para ellos contra golpear avanzando Rojo para rumbo hacia la campana da la campanada la competidora del equipo Escarlata cuando la música nos indica que estamos en el último minuto de la competencia último minuto de la competencia señoras y señores esto está empatado pero tiene algo de ventaja el equipo Escarlata vamos a ver si logra mantenerla si derriban un cilindro esta competencia se empareja vamos a ver qué ocurre sale a toda velocidad cómo lleva esa llanta con facilidad lo hacen ver fácil pero cargue usted una llanta flat del carro a ver si la va a cargar así de fácil miren cómo la lleva Pau increíble por allá también por acá Sol tuvo problemas con el cilindro pero se respone rápidamente campanada avanza cae el cilindro por parte de muy y se empareja la competencia se emparejaba la competencia a los últimos 10 segundos de la misma pero cae el cilindro del lado amarillo y esto termina en 3 segundos el tiempo va a culminar y esto va a terminar con la campanada señoras y señores y los 200 puntos se nos queda el equipo rojo buena competencia pero al final un error determinó el resultado el equipo escarlata se lleva los 200 puntos ambos equipos tienen una victoria de su lado lo que significa que la tercera del día nos dirá que equipo se lleva a la tarde y esa competencia será después del cambio así que no se mueva que venimos con el desenlace de calle 7 Panamá siempre me ha gustado el tema de las cámaras la actuación el teatro entonces yo salí del retiro para regresar a esa temporada eso no es lo que me dio a nadie eso era una máquina de tortura hecha para nosotros una cosa es estar como talento frente a la cámara otra cosa es estar detrás de cámara fue tu relación con Tiffany me enamoré completamente esa vaina me explotó la cabeza yo hice lo que yo tenía que hacer pero y entonces cómo estás Juan David en el amor oye estamos vivos ok ya estamos vivos pero me dije oye qué pasó me agarraste imprevista oye vieron que ya tenemos podcast en el canal de acá de telemetro punto com búsquenlo para que pues obviamente pueden en el youtube de telemetro exactamente para que puedan ver todo lo que dijo Juan David en ese podcast hubo de todo hablo de sus inicios hablo de amor hablo de sus negocios hablo de todos los proyectitos que vienen por ahí con Juan David guardia ex competidor de aquí del campo de batalla de calle 7 panamá y tenemos información porque el costo es el primer almacén en llegar a panamá al millón de seguidores y lo celebra con una gran promoción el campanazo regalón sin boletos ni rifas tus compras pueden salir gratis si al final de tu compra eres ganador saldrá en la pantalla la caja del campanazo ganador y tu compra será totalmente gratis son 100 mil en compra gracias al costo esa 100 mil wow increíble bueno el equipo de jueces acá con Facundo por favor enfoca María Ricky porque Facundo tras que está cansada de la competencia él no él sigue entrenando ayudando a los jueces recordemos que Facundo pues hubo un tiempo en que él estuvo acá trabajando de competidor y vamos exactamente a preguntarle a Facu ahorita que él termina cómo está Mica porque en verdad esa primera pasada de Mica nos contaba el juez Pablo que o sea él estaba obviamente también preocupado como todos aquí en el campo de batalla en la práctica porque los niños practican todos los niños pasaron miles y veces para allá para acá para allá para acá qué cosa que en la primera salida Mica y le pasa de esta forma porque sí o sea se vio que se dio un poco fuerte en el abdomen en la barriguita pero bueno son cosas que a veces acontecen acá pues los niños también a veces salen al parque se caen y bueno es parte de obviamente uno como papá no quiere que le pasase a su bebé y ya después Mica estaba un poco así triste ya no quiso salir más pero Mica es bastante fuerte vamos a preguntarle vamos a preguntarle al Facu cómo sigue Mica porque en verdad ya estaba más que nada era como ya tenía como miedo asustada vamos a preguntarle a Facu que acá está asustado no está sudado a ver Facu amigo sudado un poco amigo sí, sí, sí bastante oye cómo está Mica porque obviamente nos quedamos preocupados yo sé que ella va a estar bien pero porque también la gente en casa pues sepa que ella está bien nada más que sí después del susto ya pues no quiso competir más porque fue eso estaba asustada el nerviosismo tú sabes la presión el susto el susto después se puso ahí a jugar con el salto táctico a hacer arriba abajo fue un golpe por suerte en el abdomen así como la vieron que Mica es ágil tiene un abdomen fuerte tiene una panza dura tiene buen desarrollo muscular gracias a Dios sí, sí, sí y fue en el abdomen sintió el golpe dijo que le dolía un poco nada, los nervios televisión, luces ruido por todos lados unas lágrimas de 5 minutos y después todo bien así que me dijo que quiere venir mañana salió de ella así que mañana vendrá a seguir jugando ella me dijo ayer martes que comenzó esto que dice que ya ve que no le gusta ser competidora porque no puede jugar tiene que competir y no le gusta competir ella quiere venir a jugar ella quiere venir a jugar donde se dio cuenta de que hay que competir y 3, 2, 1, calles 7 y estaba de primera y estaba así con cara que me miraba de que no esto no me gusta tanto es que se notó ayer en su pasado ella se estaba divirtiendo ella estaba feliz ella estaba jugando en su pasado estaba reía estaba reía ayer ella no quiso estar ni en la presentación ni en las cosas de preguntas cuando vio que los chicos empezaron a salir me dijo ahora sí quiero ir a correr a saltar eso eso sí así que nada contenta lo estaba disfrutando un montón y ojalá que sea una linda experiencia para ella y sin duda alguna bueno ya nos quedamos todos más tranquilos Mika está bien así que ya saben los jueces entonces están a ver si me repite la información mi querido Joel ok bueno acá los jueces están haciendo ya lo que va a ser la última prueba de la tarde y en yo me llamo señores y señores sí ayer ganó Dorindo Cárdenas se llevó un carro se llevó un carro ahí vi oh wow y platita dios mío yo me voy a meter a él yo me llamo como qué como la J-Lo pero para vos no tengo nada querido vos nada esto sería puro show espectáculo oye les cuento que el costo es el primer almacén en Panamá en llegar al millón de seguidores y lo celebra con una gran promoción el campanazo regalo sin boletos ni rifas tus compras pueden salir totalmente gratis si al final de tu compra eres ganador saldrá en la pantalla de la caja el campanazo ganador y tu compra será totalmente gratis son 100 mil en compra gracias al costo ahora sí ok bueno están los chicos listos esta competencia me huele que va a ser en bomba oye saluda acá al señor Sebastián vamos a presentarle al señor Sebastián que es el que mantiene el estudio intacto señor Sebastián la gente no sabe el gran trabajo que hace usted acá en el calle 7 de Panamá pero para que salga la gente rapidito bueno correcto aquí somos el encargado de mantener todo el área en últimas condiciones todo nítido todo clean así que ahí estamos bueno ahí está el gran Sebastián pero antes Express Ring Tagar es tu solución de movilidad al momento de alquilar Pinsen Express Ring Tagar contamos con 14 sucursales a nivel nacional estamos en todos los aeropuertos y aceptamos a efectivo ya vía CH y tarjetas de crédito puedes llamarlos al 225 3-2-0-0 bueno acá todos somos una gran familia desde arriba hasta abajo todo por completo que sería el estudio sin el señor Sebastián ya están los jueces ultimando detalles para lo que va a ser la última competencia ahí está juez haciendo los amarres finales para dejar todo listo como les decía yo veo que esta prueba va a estar en bomba pero estamos viendo sogas abajo o sea se puso creativo mi querido Pablo vámonos con la señal porque tenemos acá de tierra para que no se pierdan de nada y ya regresamos con más aquí en el streaming de calle ST Panamá llévatelo playa obvio y me revolcaba en las olas y hacía a mi abuela pasar páramo decía a mi papá que se llamaba Salvador le decía chamba mi abuela la niña chamba chamba la niña íbamos todas en transit y bajábamos esa loma y al final quedamos todas regadas en la carretera todas peladas las rodillas y mi mamá no regañaba yo llegué a tener muchísimos perros y me encantaba de tirarme en el piso y que ellos me lampearan la cara y si me tiraran el piso y revuelcarme con ellos esa era toda mi divertida ¿Era tu hobby? sí me encantaba me encantaba y vacaciones como podía hacerlo todo el día todos los días bueno yo feliz semana y fin de semana de vacaciones para Isla Caña jugar fútbol jugar softball a la playa uno se inventaba cualquier cosa para compartir en Isla Caña con sus amigos a Chorrera a la Chorrera que una tía mía nos gustaba porque ella es de la iglesia con validación biométrica facial y prueba de vida ingresa a tribunalcontigo.com completa los campos requeridos espera que te confirmen fecha de retiro y listo en unos minutos ya realizaste tu trámite rápido sencillo y sin filas Tribunal Electoral la patria la hacemos contigo Dominos ¿conoces los nuevos Chicken Bites? ¡Claro! son esas deliciosas pechuguitas de pollo bañadas en cuatro salsas especiales perfecto para compartirlo con amigos o disfrutarlo solo a solo 7.99 pide tus Dominos Chicken Bites y siente el sabor de un buen baño bueno yo voy a degustar Marco acá hay de todos los sabores Demi usted siga por allá seguimos con los Dominos Chicken por acá que se ven deliciosos Marco la verdad y así es seguimos acá en calle 7 Panamá listos para lo que va a ser la última competencia que está en bomba miren acá Pollito haciendo una arriba abajo pero hay una parte donde hay una soga y tienen que pasar los competidores por esta área señor Domínguez hay que pasar por el medio de las cuerdas nivel de dificultad alto para lo que será la tercera competencia del día los competidores se acercan a ver la hora hoy última nominada femenina mañana día de nominación para que todos sepan y no se vayan a celebrar hasta altas horas de la noche con el señor Domínguez arranca en 3 2 1 calle 7 señoras y señores arranca la tercera competencia del día el salto preciso competencia válida por 300 puntos competencia que nos va a decir que equipo se lleva el día ya que ambos equipos tienen una victoria de su lado y esta va a ser la definitiva de la tarde campanada roja por parte de Dimas campanada amarilla por parte de Brian Mónica avanza a toda velocidad por parte del equipo Escarlata esta soga esta soga o esta cinta que está estas cintas porque son dos que están en el medio del circuito complican la pasada de los competidores pero aquí estamos viendo como se mantiene una estructura adelante el equipo Escarlata Moya con la oportunidad Facundo por parte del equipo amarillo Moya que se tarda Facundo que ataca la estructura rápidamente se empareja esto se empata la competencia van a buscar pañuelos vienen de vuelta señoras y señores buena competencia para cerrar la tarde Moya se va adelante nuevamente por parte del equipo Escarlata va a dar la campanada sale Pau la actual campeona sale Sol por parte del equipo amarillo avanzan a toda velocidad complicado atravesar estas cintas que están en el medio del circuito el equipo Escarlata se mantiene todavía con ventaja los rojos adelante luego de un minuto con 15 Sol en pareja se empata esto señoras y señores viene la campanada pareja unísona suena y Modelo tiene la oportunidad por parte del equipo Gustavo en el carril amarillo le mete velocidad se va adelante Gustavo buena las transiciones por parte de Gustavo quien toma el pañuelo y tiene ahora quizás medio paso de mensaje avanza buena técnica por parte de Gustavo se queda atrapado Modelo aprovecha se empareja de nuevo viene la campanada campanada amarilla campanada roja sale Sol y sale también Catiana avanzan a toda velocidad esto está buenísimo señoras y señores que buena competencia Catiana se va un pasito adelante va a buscar el pañuelo a veces están los rojos a veces están los amarillos con la ventaja y esto parece que se va a mantener intenso a lo largo de toda la competencia Denise que buen enfrentamiento el que estamos viviendo para cerrar la tarde así es Marco bueno acá estamos viendo que de momento el equipo de Zarlata tiene la ventaja y aquí hace Brian un arreglo en la cinta porque Sori yo no sé cómo pasó con esa cinta sí pero yo no sé si tú la viste tenía una vuelta de más pero ella con su habilidad logró hacer su pasada acá los rojos pues aprovechando Monica Lee haciendo su pasada Marlene rápida vamos a ver qué hace la mamacita en su pasada porque sabemos lo explosiva que es la mamacita y de hecho está recortando la ventaja Monica tendría que apretar porque Marlene viene con todo a empatar la competencia está la capa que se le ha visto muy bien en esta prueba bastante rápido el competidor de la fiebre ambos tomando pañuelo el equipo de Zarlata como con una pisada un salto por delante de los amarillos esta competencia está casi que pareja van tres minutos y avanzando el reloj Facundo ahora da la ventaja a Sol por el otro lado entonces está Pao Solecita pasando la cinta a ver señor Domínguez cuénteme la cinta en la pasada veía yo la de Sori se había enredado eso lo comenté hace un momento correcto y es que la pasada el equipo amarillo hay que tener cuidado cuando vas pasando sobre la cinta para no dejarla mal acomodada viene modelo entra la cinta segunda cinta para modelo segunda cinta para el señor Gustavo rápido Gustavo al igual que modelo no se ha dejado Gustaviño amedrentar por el competidor Escarlata Gustavo recorta avanza muy bien Gustavo ha empatado la competencia Gustavo que buena pasada de Gustavo para el equipo amarillo ha estado ahí el día del cañón ahora viene Sori con menos problemas que en la vuelta anterior Sori con el bañuelo Catiana este es un duelo ya un clásico de calle 7 de Panamá Sori versus Catiana Catiana sale primero que Sori de la textura da la campanada ¿por qué? una retención en el carril amarillo la estructura deben hacer dos pies como en el táctico Sori puso un pie por eso se le puso la retención bueno acá palabras del juez Pablo del por qué se le retiene a la Sori linda en su pasada y esto obviamente lo aprovecha el equipo Escarlata está la barra activa apoyando a sus equipos favoritos rojo y amarillo acá en el campo de batalla de calle 7 Panamá Marlén de vuelta a campana pero acá Moya es el que está aprovechando la ventaja que le ha dado pues esos 5 segundos pero el que viene en bomba de Facu viene recortando metiéndole un pique de velocidad Marcos se está apretando la competencia vuelve a apretarse la competencia señores Facundo le mete velocidad Moya va a la recapar nada pero Facundo la da también prácticamente medio segundo después sale Pau sale Sol increíble la competencia que estamos viviendo la tarde de hoy en el campo de batalla para definir qué equipo se lleva el día tienen el pañuelo vienen regresando impresionante las capacidades físicas de la fortaleza que tienen las chicas aquí en el campo de batalla está avanzando ahora Sol presionando campanadas al mismo tiempo al unísono modelo por parte del equipo rojo Gustavo por parte del equipo amarillo avanzando se va Gustavo adelante medio pasito pero modelo problema con el pañuelo se va adelante ahora el equipo amarillo en manos de Gustavo qué buena competencia estamos viviendo la tarde de hoy campanada oportunidad para Sori la oportunidad la tiene Catiana avanzan apas competidoras señoras y señores ahora es el equipo amarillo el que está adelantando la competencia toma el pañuelo ya Sori toma el pañuelo a Catiana cuando entramos en el último minuto de la competencia señoras y señores una competencia de un ir y venir por momentos el equipo amarillo se había quedado atrás por retenciones y que la cinta se la había enredado por ahora los amarillos están tomando la delantera pero no por mucho porque viene metiendo la velocidad Dimas ha recortado al Daimon a la campanada para que salga la mamacita Marlene saben la zamaría lo importante que es ganar esta última para no ir nominada avanza Marlene tiene el pañuelo Mónica con una buena pasada es pequeña Mónica cabe muy bien Marlene centraba Mónica avanza recorta Mónica y ahora la última pasada en manos de Andrés Moya y Facu el tiempo va a terminar el primero que llegue a campana le dará la victoria a su equipo Facu por delante Facu remonta ¡Campanada! ¡Para! el equipo amarillo que cierra la ronda de nominados y se lleva la victoria vamos a la nominación nominación femenina chicos rápidamente vénganse por acá vamos a nominar el trabajo de Facu el trabajo de Gustavo hay que el trabajo de Sol hay que darle un ganchito y resaltarlo de manera mayúscula en este caso porque fue el equipo ganador que buena tarde de competencia la tarde de hoy ¡Vamos papá! bueno señoras y señores el equipo amarillo se lleva la tarde de competencia y ahora la última camiseta denominada será del lado escarlata y vamos a escuchar entonces cuál va a ser la decisión en este momento a ver votación para conocer entonces cuál será la última dama las opciones están entre Mónica Ross y Pau a ver sería cruzada o sería propia la nominación producción ella misma decida cruzada o propia cruzada nos indica por acá producción así que el equipo amarillo tiene la oportunidad de ir votando adelante Brian Mónica Mónica recibe el primer voto la veo falta de competencia así que Mónica para que te metas ahí un rato segundo voto para Mónica a ver qué dicen las damas Sol Ross cambia por acá la dinámica Ross recibe un voto débil la señorita Ross se empata esto dos Ross dos Mónica Zori Ross tres Ross en este instante a ver qué tiene que decir por acá Gustavo voy a votar mi querida amiga Mónica Lee esto está empatado tres votos Mónica tres votos Ross Axel va tres a tres está empatado tres a tres voy a votar por la reina china Mónica se va adelante ahora la decisión la tiene la mamacita Marlene Mónica tiene cuatro votos Ross tiene tres a mi hermana gracias equipo a la que le tocaba ir nominada era la señorita Ross pensé que iba a mandar Mónica Lee pero Mari se pone la camiseta de nominar bueno señoras y señores de esta manera Ross es la nominada y muchas gracias por habernos acompañado en el día de una tarde intensa en el campo de batalla Domínguez celebre su cumpleaños nos vemos mañana entonces con mucho más de calle 7 panamá estamos acá en el streaming de calle 7 panamá el equipo amarillo logra ganar y salvar a bueno a todas de las nominaciones podemos decir que ganamos los amarillos porque era compañía de Daniel y Daniel quería que ganara los amarillos ok puedes decir Daniel es amarillo gente siempre se supo él quería que ganara pues oye bueno por ahí la solecita se salvó de ir nominada porque eso lo conversábamos anteriormente en el streaming vamos a ver que dice el equipo amarillo a ver que es lo que dice a ver pasaba el pie directo y ya pasaban o sea tenían que agacharse más él casi fue la técnica pisándola hacían totalmente lo contrario la pisaban al frente y entonces tenían como más espacio pero lo hicieron bien ganamos 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 y que contenta que pasó quien está aquí ah Michel Brava que pasó nada yo creo que todo el mundo escuchó solecita te salvaste de la nominación querida ufa como dice Gustavo yo en mi primera pasada recorté la segunda Paola me alcanzó la tercera pude mejorar y recortar otra vez yo sabía que tenía que darle porque si no va la chirola entonces estoy estoy en este entrenamiento mental no puedo ir mañana porque todavía no está entrenado si me entiendes entonces yo le estaba dando con todo ahí tú sabes que uno tiene días malos y días buenos y para eso es un equipo hoy la sorilinda no tuvo un buen día pero estaba el equipo para respaldarlo la sorilinda la amiga que pasó primero la segunda Paola me fue fatal pero yo no sé cómo te hiciste para meterte por ese hueco después Gustavo me dejó la puerta mala y yo como no quería pararme a arreglar yo me metí por el hueco después quise saltar como muy fuerte y dejó un pie arriba y no puse los dos me pusieron cinco segundos ya la tercera pasada fue que mejoré todo y no me alcanzaron porque tengo un equipo que me respalda muy bien se trata oye y los escarlatas allá están unidos vamos rápidamente con los escarlatas porque obviamente son todas las chicas rojas las que van a tener que competir la tarde de mañana por ende una de ellas se va a ir amenazada vamos a escuchar a ver qué dice el capitán porque él siempre los reúne para conversar con ellos vamos a ver qué es lo que dice cuando se equivocaron ellos también se equivocaron pero hay que correjito de Sonana felicitando al equipo y hablando un par de cositas ahí que claro porque están todas las rojas nominadas por ende una de ellas va a quedar amenazada claro claro sí y obviamente no queremos una amenazada aunque no sé no quiero hablar antes de tiempo pero va a ir amenazada una amarilla no se preocupen y tienen que ganarle a Lía o a Ros o a Tatiana son las que están nominadas y son las que posiblemente pueden ir amenazadas una de ellas sin duda alguna va a quedar allá y está difícil saludos a Fugencio bueno el equipo rojo reunido sin duda alguna mañana pues una de ellas va a caer amenazada y bueno lo que dice el capitán es que en algún momento una amarilla va a caer en esa posición y entonces se tendrá que enfrentar con una roja vamos a ver que acontece y si tiene boca de santo como Dimas yo todavía estoy en shock de lo de Dimas y el programa pregrabado que el man casi que la acierta con la hora específica en que estábamos haciendo la entrevista Dios mío exacto que salió en la lotería mi querido Joel en la decena del 3 si no me da algo de verdad pero bueno entonces ahora sí despedimos la tarde de hoy aquí en el streaming de Calle 7 de Panamá mañana va a ser la competencia de nominación en donde uno pues va a tener que ponerse la camiseta negra de amenazado vamos a ver con qué dinámica se salen mañana porque la semana pasada solamente la primera posición se salvaba y los demás iban a votación del público vamos a ver esta semana con qué cositas con qué cositas interesantes nos sorprenden aquí en Calle 7 de Panamá claro para darle como ese asunto tú sabes no siempre lo mismo hay que variar es un giro rico como dice mi querido Joel claro que sí ahora sí nos despedimos y nos vemos mañana desde aquí del campo de batalla de Calle 7 de Panamá chao beso a todos